de la tragedia en este edificio. Ya se programó la implosión de las torres que quedan en pie y los propietarios de este condominio aseguran que las pólizas de seguro no han respondido. Afirman que el condominio estaba asegurado por 70 mil millones de pesos en las zonas comunes y privadas. En Vilo, así están los propietarios de Space, a quienes las pólizas de seguro que contrataron como un respaldo para su vivienda, solo sirvieron para hacer una obligación financiera y nada más. Nosotros aseguramos zonas comunes y zonas privadas. Dentro de esas zonas comunes y esas zonas privadas fue más o menos por un valor de 70 mil millones. Esperamos que como Policia General Colpatria nos respondiera. De hecho, cada vez más pierden las esperanzas de ser compensados por los daños sufridos. Este atropello, porque es sencillamente el no pago o que nosotros venimos sufriendo que ya un edificio que colapsó no tenga seguros o no haya responsabilidad. Es claro en que cuando compraron la póliza de seguro, el edificio era nuevo y hasta ese momento no presentaba fallas, por lo que consideran que eso mismo deberían devolverles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!